¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! ¡No pamparroné! ¡Cachete! ¡Ocorro codo nashi! ¡Es sólo un resultado! ¡No pamparroné! ¡Capítulo 30! ¡No pamparroné! No es necesario que Lao Tzu nos lo diga. ¡Cualquier resultado es un catalizador! ¡Le dará a usted una oportunidad de emitir más energía fundamental! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!